Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Memorias de un Crimen. En el episodio de hoy vamos a retroceder en el tiempo y nos posicionaremos en el año 1900 en la provincia de Buenos Aires e iremos en busca del expediente siniestro de un deleznable sujeto llamado Cayetano Domingo Grossi, catalogado como el primer asesino serial de la República Argentina. Esto es Memorias de un Crimen. Soy su relator Pablo Barrios. Como es costumbre, antes de iniciar el relato, los invito a suscribirse al canal y me estarán ayudando a difundir más capítulos candentes del género del crimen. Y no olviden activar la campanita de notificación para estar al tanto ante cada episodio publicado. Muchas gracias. Ha sido objeto de debates a lo largo de la historia de la Argentina respecto a a quien se le adjudica ser el primer asesino serial y el acuerdo fue categórico. Se trata de Cayetano Domingo Grossi, aquel inmigrante de origen italiano que cometió unos aberrantes crímenes intrafamiliar mientras el país nacía allá por los años 1900. He aquí la conmovedora historia. La fecha 29 de mayo de 1896. A pesar de no ser una fecha enmarcada en los calendarios sargentos, de hecho, sí, en los turios expedientes de Grossi. Fue ese día, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando una comitiva policial arribó a la calle Artes al 1900, hoy lleva el nombre de Carlos Pellegrini, en el bullicioso barrio de Balvanera. En ese lugar funcionaba una fábrica de grasa vacuna y la denuncia recepcionada por las autoridades daban cuenta que, en una quema de basura, en la que los vecinos observaron una bolsa de residuos con un contenido realmente tétrico y escalofriante a la vez, eran restos mutilados de bebés recién nacidos. En el domicilio indicado moraba una familia, por demás enigmática. Siempre estaban vestidos de un llamativo luto negro. El matrimonio familiar estaba compuesto por un tal Cayetano Domingo Grossi y Rosa Ponce de Nicola. Convivían bajo el mismo techo, junto a las tres hijas que tenía Rosa de una relación anterior, de nombres Rosa, Clara y Catarina. La investigación policial de la comisaría número 12 se originó porque unos vecinos habían declarado que el señor Grossi mantenía relaciones sexuales con sus hijastras y que al menos una de ellas había quedado embarazada. Pero, como detalle, jamás lograron ver al bebé. Ese llamativo dato fue quizás la punta del ovillo para desatar la crónica de una trama criminal absolutamente demencial. Y el horror había empezado. Don Cayetano era un inmigrante italiano proveniente de la ciudad de Bonifati, Cochenza. Había decidido zarpar a la Argentina en busca de mejores horizontes. Y esa intrépida acción tenía un precio inicial. Abandonar a su familia, ya que en su Italia natal quedaban su esposa de nombre Rosa U Somaso y sus dos hijos. Al arribar a Buenos Aires se ganaba la vida de diversas formas, como por ejemplo de botellero. Recolección de botellas de vidrio vacías, que vendía luego para su posterior reciclaje. Como así también vendedor ambulante, mozo y por último carrero. Transporte de cargas en áreas del puerto de la ciudad. Es así que al poco tiempo conoció y comenzó la convivencia con una tal Rosa Ponce de Nicola y sus tres hijas. Aunque el señor Grossi aparentaba ser un hombre tranquilo y pacífico, tuvo su primer percance con la justicia argentina en el año 1879. Sucedió que, tras una acalorada discusión, hirió al dueño del inmueble donde él alquilaba, en el barrio de Balvanera. Por ese hecho, permaneció en reclusión en las frías y oscuras paredes de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, situada en las calles Las Heras y Coronel Díaz de aquel entonces. Al recuperar su libertad, su vida marital con Rosa continuó. No solo eso, sino que, aparte de las tres hijas de Rosa, tuvieron en común tres hijos más. Carlos, Teresa y Lorenzo. Retomó su trabajo como carrero del puerto. A simple vista, parecía que había superado aquel primer error, tras haber purgado por ello. Ciertamente a la vista de los demás, era lo que podría llamarse un padre ejemplar. Pero, no fue así. Y lo más perturbador de la historia, se estaba aproximando. Retomando la historia, dos años después de aquel aterrador hallazgo de los brazos mutilados de un bebé recién nacido, un día 5 de noviembre del año 1898, en el mismo lugar, la casa de los Grossi, apareció otro bebé recién nacido, con el cráneo destrozado, con sus pequeñas extremidades mutiladas. Por lo que, de inmediato, todo el barrio de Balvanera, también conocido como Retiro, era un hervidero de vecinos enardecidos por tamaño panorama. Aquello era, ciertamente, un infierno. Naturalmente, esos vecinos, sedientos de justicia, presionaban a la policía, bajo la firme sospecha de la autoría de esos aberrantes crímenes, y todo apuntaba a un solo nombre. Cayetano Domingo Grossi. Fue así que, de inmediato, se empezó a extremar las medidas investigativas, hasta que el día 10 de mayo del mismo año, el comisario, a cargo de la comisaría décimo segunda, ordenó el allanamiento del domicilio de la singular familia Grossi, mientras que los vecinos aseguraban que el padre de la familia, don Cayetano, se tornaba, día a día, más agresivo e irritable. Se mostraba como una persona descontrolada. Una vez presente en el lugar, las autoridades policiales irrumpen en aquella señalada casa, y lo que fueron encontrando los paralizó de espanto. El panorama del interior de aquella vivienda era por demás tétrico. Allí, se procedió al secuestro de un cráneo, piernas y troncos de bebés, los cuales estaban envueltos en una manta, inmersos en un tacho de lata, y ocultos debajo de una cama. A metros de ese sitio, se procede al secuestro del cuerpo de otro bebé, con el cráneo destrozado, con quemaduras de segundo grado. Se presume que tenían, al menos, una semana de vida, y la causal de muerte estimada fue... estrangulamiento. Cayetano Grossi fue ubicado enseguida y detenido en el acto, siendo sindicado como principal sospechoso de aquellos atroces crímenes. Paralelamente, tras las correspondientes autopsias, se establece un patrón en común, que consistía en fracturas de cráneo. Tras innumerables tareas de investigaciones, la policía logró finalmente, que una de las hijas de Rosa, de nombre Clara, quien aseguró que, efectivamente, ella estuvo embarazada de Grossi, su padrastro, en dos oportunidades, y que, tras dar a luz, de inmediato, Grossi, se lo llevaba, desde el lugar, hacia un destino desconocido, planteando como excusa, que se lo llevaba a un orfanato. En concreto, Clara, jamás volvió a ver a sus bebés. Pero este aquí, que gracias a la astucia, de los investigadores policiales, que, tras proceder a periciar, el lugar de la quema de basura, donde hubo uno de los macabros hallazgos, allí, procedieron a recoger, como material a inspeccionar, unos restos de tela, que a la brevedad, se pudo cotejar, que eran, indubitablemente, los restos de tela, de una prenda, que utilizaba, Cayetano Grossi. Queda claro, que la intención de Grossi, era, quemar basuras, junto, al pequeño cuerpecito, de aquel bebé, y también su vestimenta, con el firme objeto, de tratar de evitar, toda sospecha. Pero, ya, desde épocas inmemoriales, queda asentado y fundado, que, el crimen perfecto, no existe. Como acto de defensa, el detenido Grossi, en principio, negó la autoría, de estos espantosos infanticidios, pero, a corto tiempo, se declaró, culpable, y, finalmente, reconoció, haber mantenido, relaciones sexuales, con sus hijastras, a las que, violaba, aseguró, que con Catalina, tuvo un hijo, y con Clara, cuatro. Agregó, además, en su declaración, haber estrangulado, a tres de ellos, y que dos fueron, literalmente, incinerados, aseguró, que para ello, contaba, con el apoyo, de su siniestra esposa, y sus bestiales hijas, que todo callaban, y ocultaban. A esta altura, de la historia, el juez, a cargo de la causa criminal, doctor, Ernesto Madero, procede, a condenar, a Cayetano, Domingo Grossi, de 46 años de edad, a la pena de muerte, a ser ejecutada, por los efectivos, de la penitenciaría nacional, de entera conformidad, a los artículos, 56, 57, y 58, del código penal, de la nación argentina, de aquellos años, y artículos, 569, y 560, del código, de procedimiento penal, culpable, de acceso carnal, incestuoso, reiterado, e infanticidio, reiterado, agravado, por el vínculo, el juez, también condenó, a Rosa Ponce, de Nicola, Clara, de Nicola, y Catalina, de Nicola, a la pena, de tres años, de prisión, por el delito, de complicidad, y encubrimiento, de infanticidio, reiterado, y agravado, por el vínculo, Fue así, que la condena, quedó firme, y definitiva, el día 5 de abril, del año 1900, cuando, el por entonces, presidente de la Argentina, general Julio Argentino Roca, decretó al instante, que el ministro de guerra, de la nación, ponga de inmediato, a disposición, del doctor Madero, la fuerza pública, necesaria, para que la penitenciaría, nacional, proceda a ejecutar, la sentencia, confirmada de Grossi, al día siguiente, ante ello, el inmutable, pelotón de fusilamiento, a cargo del capitán, Manuel Medrano, ya estaba firme, y preparado, para ejecutar, aquel mandato judicial, sin dilaciones, y la mañana, del día 6 de abril, del mismo año, tras ser confesado, por el capellán, de la penitenciaría, padre Mario Macedo, el reo Grossi, es atado, de pies y manos, e inmediatamente, ejecutado, por aquel pelotón, compuesto, por el capitán, medrano, teniente primero, Calixto García, y el sargento, Emilio Lascano, se cierra así, un capítulo épico, oscuro, y aterrador, en la que, un despreciable ser, llamado Cayetano, Domingo Grossi, quedó marcado, para siempre, como el primer, asesino serial, de la historia, del género, del crimen, de la república, argentina, Bien amigos, esta fue, la lamentable, cronología, de la historia, de este sujeto, vomitivo, que no conoció, jamás, la palabra, empatía, o compasión, como así, su entorno, familiar, lúgubre, digno, de alguna película, de lo más terrorífica, quedó enmarcado, desde siempre, que el crimen, imperfecto, no existe, y Cayetano, Domingo Grossi, fue testigo, de ello, si te gustó, el vídeo, compártelo, con quien estimes, le pueda interesar, y no olvides, suscribirte al canal, Esto es, Memorias de un Crimen, Soy, su relator, Pablo Barrios, hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!